Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy llevamos prácticamente 10 años creando contenido y subiéndolo a las redes sociales justo para ayudarle a todos los que lo necesiten de manera gratuita a saber más de su salud, a prevenir enfermedades y a protegerse a ellos mismos y por supuesto a las personas que quieren. Pero todo este trabajo que hemos hecho ha sido apoyado por una gran cantidad de personas y particularmente por los miembros del canal. Los miembros del canal son personas que nos dan una donación mensual de 1 o de 2 dólares y a cambio por supuesto les damos algunos beneficios, tienen algunas transmisiones en vivo particulares, deciden qué videos y en qué orden los vamos subiendo y por supuesto también tienen descuentos en los productos que generamos, en las guías, en la información de salud. Entonces justamente el día de hoy vengo a invitarlos a que sean parte de esta comunidad. Estos miembros, como ya mencioné, van a tener desde acceso anticipado a los videos sin comerciales, no tienen ningún tipo de comercial cuando los ven y los ven un par de horas antes de que queden públicos para el resto de la comunidad. Por supuesto mencionamos su nombre al terminar la mayoría de los videos que subimos al canal, van a tener también descuentos cada mes en los productos que estamos generando y van a tener contenido exclusivo que solamente ellos pueden consultar. Todo esto de nuevo en agradecimiento a todo el apoyo que nos brindan y por permitirnos justamente seguir generando contenido de manera gratuita con cada vez mejor calidad para el resto de las personas en esta comunidad. Sé que no todos pueden dar una donación mensual y de todos modos quiero comentarles a los que nos siguen, los que comparten el contenido, los que lo han consultado, que también su ayuda es completamente invaluable. Cada vez que ustedes consultan el contenido, lo comparten con otra persona que lo necesita, nos recomiendan, etc. Es lo que nos va llevando por supuesto al crecimiento que hemos tenido en, como mencionaba, prácticamente 10 años en esta comunidad, en esta red de conocimiento y en este canal de YouTube particularmente. Sin embargo, quiero decirte que si quieres y puedes dar un poco más, será muy bien utilizado justamente para continuar con el contenido que creamos en este canal. Esto lo quería platicar con ustedes el día de hoy, muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la comunidad de miembros para seguir cambiando el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!